Jesús, es del pianista Me lanzo mis manos, abro mi corazón Entrego de ti, mi alma se enloquece Tras mis caras, existe mi dolor Y me amaste sin mirar mi error Porque al fin, encontré mi paz Con su amor, mi lugar Solo, y no siento un parabéns Tu amor, mero sabroso Solo, tu amor, yo sin él spiegame Me buscaste, me buscaste, me encontraste Yo voy a verlo, nunca desistía De manera Dios, de enamorar mi vida Y aunque a veces no olvido que Me llevas, me asustines Porque el amado no me tiene Seguro no me deja Y aunque a veces... no te descanso no te descanso y que te descanso tu te descanso me confrema me confrema y que me donna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!